Este se demuestra con los candidatos masculinos del concurso Social Model International Reserve. Desde Colombia, Félix Sebastián. Desde Colombia, Félix Sebastián. Caminatos del concurso. Símbolo del first. Tenemos a un lado que el indicador, que fue para... ...que está en el sentaje. Vemos otro de los modelos que está participando. Manuel Apoch. Mujer. Este hermoso traje de su brazal. Vamos. ¡Gracias! 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 A continuación Los tranheys femeninos Ivana Mercola de Italia Este es mi oportunidad para que el jurado vaya mostrando verificando, sumando y sacando sus preferidos Ivana Nicola de Italia mejor pasarela puntualera milter teta y ver el de Ecuador mucha compañía también en la pasarela Tarly Alaba este es el trabajo magistral de Julio Arzana horas, semanas meses define su trabajo que nos hace ganadores de todos y cada uno de los títulos en traje típico al tema internacional desde Brasil Jennifer Tutinén otra de nuestras candidatas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Demos un fuertísimo aplauso a nuestros modelos con su presentación en trajes típicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.